Provincia de Buenos Aires, miren ustedes, esta es la ruta 63, para aquellos que no conocen, es decir, si uno toma la ruta 2 se desvía por Dolores para ir hacia la costa, es una ruta obviamente de paso casi obligado, sobre todo para aquellos que quieren ir a las primeras playas de la costa, desde San Clemente en adelante, pero se toma la ruta 63 y después algunos se empalman, obviamente con parte de la 11 hacia esa zona de la costa, o bien después tomarán otra ruta hacia, por ejemplo, Pinamar. Pero esa es la ruta 63, cerca de Dolores, es a la altura del kilómetro 19 donde ocurre el accidente. Sí, esto ocurre a las 6 de la tarde, ¿no? Se ve a plena luz del día y un lugar que en principio se ve que es una recta. Es una recta, es más, esa zona que ha sido construida hace no mucho tiempo también, tiene doble mano.